Estoy en el Centro Espacial de Houston, te saluda Jason Galvez, el youtubero saldoreño, donde una vez más quiero compartirte contigo la experiencia que estoy viviendo acá, en este lugar, es un lugar muy educativo, tanto para adultos y niños. Como lo pueden apreciar en pantalla, están acá unos niños aprendiendo cómo es que funcionan los paneles solares en el espacio. Así que también acá hay muchas cosas curiosas, mucha información científica, de actualidad y de registro histórico. Como por ejemplo, estos paneles solares que estás viendo acá, son los que se han puesto en órbita para los diferentes instrumentos o naves. Acá tenemos, por ejemplo, una réplica de lo que es la Estación Espacial Internacional que está orbitando al contorno de la Tierra. Aparte de eso, hay una exposición de lo que son las piezas lunares, rocas, polvo, espacial. De todo un poco hay acá. Acá es un centro de entretenimiento educativo, donde chicos y grandes se dan cita y se aprende jugando. Así que la invitación está abierta para que te des cita a este lugar. También si vienes, puedes comprar tu souvenir. Acá hay también muchos recuerdos que puedes comprar. Hay diferentes cosas para diferentes edades. Por ejemplo, acá tenemos esta parte. Algunas secciones son solo para miembros. La entrada, la entrada cuesta $25 dólares por persona. Pero si tú quieres saber un poco más, por $6 dólares te dan este dispositivo. ¿Para qué sirve? Bueno, lo que sirve es que esto hay ciertos números. Por ejemplo, acá me voy a acercar a uno de ellos. Para que ustedes tengan una idea de qué se trata. Con esto, son unos audífonos que van conectados acá. Y yo puedo digitar el número 117. Por ejemplo, acá lo puedo hacer. Colocamos el 117. Y me va a dar una información de qué se trata este lugar. Así, sucesivamente, hay otras cosas interesantes. Por ejemplo, Omega fue el primer reloj, o mejor dicho, la marca Omega fue el primer reloj que llegó al espacio. Y es por eso es que hay algunas marcas que influyen. Por ejemplo, acá está una réplica de lo que es la parte de la cabeza de un transbordador espacial. Y acá tenemos también réplicas de lo que son las cápsulas. Por ejemplo, acá tenemos la cápsula de Orión. Y así vamos a visitar otras cosas. Por ejemplo, estos son los propulsores. Los que llevan al espacio los transbordadores. Entonces, acá hay diferentes zonas donde tú puedes pagar adicional por cierta información. También hay exhibiciones de películas espaciales, entre otras cosas. Por ejemplo, acá, a donde les quiero compartir, están en exhibición lo que son los diferentes trajes que se han usado en diferentes misiones. Entonces, nos vamos a acercar un poquito más para que ustedes puedan apreciar un poco de las diferentes trajes espaciales que se han ocupado. Por ejemplo, este es de J-Jong. Por ejemplo, este es de Shure. Tenemos otro. Y en fin, tenemos una serie de trajes espaciales que han usado. Por ejemplo, acá está el del Apolo 12. Este es el que se utilizó para la misión del Apolo 12. Este fue el que se fue utilizado para este viaje que ha sido uno de los más famosos, el Apolo 11. Y lo estamos viendo. Y aparte de eso, ven todas estas fotografías. Pues, estas fotografías pertenecen a las diferentes personas que han viajado al espacio. Por ejemplo, tenemos acá a estos primeros hombres que hicieron hazaña, marcaron historia en la humanidad. Aparte de eso, aquí hay un registro histórico de los diferentes proyectos espaciales que ha llevado Rusia con lo que es Estados Unidos. Acá están los diferentes equipos rusos que han participado en diferentes expediciones. Por ejemplo, acá tenemos la Expedición 1, que fue el 31 de octubre del 2000. Acá tenemos otra del Discovery. Y así sucesivamente se van dando a conocer mucha información de todas las hombres y mujeres que han participado en diferentes misiones espaciales. Así que ya sabes, la invitación está abierta para que tú puedas venir acá a entretenerte, a aprender un poco. Así que puedes ver, acá hay diferentes fotografías de todos los grupos que han participado. Vamos a buscar una en especial que creo que muchos se recordarán. Es del Columbia. También acá está registrado el grupo que prácticamente desapareció. Ya estamos en el SP-107 en Colombia. Todos ellos perecieron en una misión fallida. Entonces, estamos hablando, amigos y amigas, que tú puedes venir acá a pasear con tus hijos, tu familia y aprender de todo un poco. Hay mucho entretenimiento. Puedes también ver una réplica de un transportador en el exterior. Así que te dejo estas imágenes para que puedas tú venir y disfrutar en familia. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo y vamos a hacer un breve recorrido por donde están las exhibiciones de las piezas lunares. Esta es la parte central de este lugar. A donde cada módulo hay ciertas exhibiciones. Por ejemplo, acá están dando unas exhibiciones de cómo es el gimnasio, cómo se bañan. Todo eso lo explica acá. Hay también las diferentes tendencias. Por ejemplo, ya están ocupando lo que es la robótica. ¿Qué significa? Que ya se están ocupando robots para lo que es la ayuda humana en el espacio. Y aquí tenemos el invento del año, que fue el invento del 2014, que se trata de un robot. Es para ayuda a lo que es a los humanos en el exterior, o sea, en el espacio. Así sucesivamente vas a encontrar muchas piezas también personales de los que han viajado. Entonces, aquí hay de todo, un poquito. Acá podemos ver los, cómo se llaman, los entretenimientos que ellos tenían, los baños modernos que ya hay, que son totalmente diferentes. Entonces, hay gimnasio, también cómo se vive en el espacio. Por ejemplo, este es un cuarto, como lo pueden observar, con todas sus pertenencias, desodorantes, cepillo de dientes, entre otras cosas. Y también puedes encontrar imágenes reales de las diferentes misiones que han pasado. También, aparte de eso, vas a encontrar muchas cosas a escala, tamaño, casi real. Entonces, vamos a seguir. Por ejemplo, acá está una réplica del Atlantis, con un total de 33 misiones. Bueno, este es el Discovery. Así que vamos a ir a ver a dónde está la exhibición de piezas lunares. En esta exhibición hay como una simulación de un laboratorio, donde se estudian las diferentes piezas traídas desde la luna. Si te gustó este video reportaje, no olvides suscribirte a mi canal. Estamos buscando esta parte, que vamos a hacer la pausa, mientras buscamos el laboratorio de investigación de piezas lunares. Así que vamos a pausar y luego les comparto más sobre este recorrido. Gracias.